Hola chicos, muy buenas tardes. Les habla la profesora Flor Karen Cantellano Martínez y es un gusto poder saludarlos nuevamente. Hoy hablaremos de los subgéneros narrativos. Para iniciar, vamos a recordar qué son los géneros literarios. Tú ya conoces este tema porque te lo dejé en clases pasadas. Los géneros literarios son tres, el narrativo, el lírico y el dramático. Y en este esquema se muestran brevemente sus características. Voy a recordarte que en este proyecto solamente vamos a enfocarnos en el género narrativo. El género narrativo tiene ciertas características en común. Tú ya las conoces, pero también tiene diferentes subgéneros, como lo son el mito, la leyenda, el cuento, la novela y la fábula. Vamos a analizar a profundidad el cuento. Voy a hablarte de los diferentes tipos de cuentos que existen según el tema, como lo son los cuentos policíacos, de ciencia ficción, de terror, los cuentos fantásticos o de aventuras. Vamos a iniciar. Los cuentos policíacos van a tratar de algún crimen o alguna desaparición misteriosa. Siempre va a haber algún detective o policías y se van a ir descifrando poco a poco claves para resolver el misterio. El detective va a ser el encargado de usar la lógica y el ingenio. En este tipo de relatos generalmente siempre hay un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino. Los cuentos de ciencia ficción van a narrar acontecimientos futuros. Ejemplo, pudieran decirte que en el año 3500 los personajes suelen ser androides, robots, extraterrestres o cualquier máquina de todo tipo. Van a provocar la reflexión de los valores humanos y el papel que juega la ciencia y la tecnología en la vida del hombre. Van a tratar de algún invento o descubrimiento científico y generalmente menciona viajes espaciales, a las profundidades marinas o viajes a través del tiempo. En los cuentos de terror vas a encontrar elementos sobrenaturales o desconocidos. En la mayoría de los cuentos de terror se narra en primera persona. Los personajes atravesan situaciones fuera de la realidad y el miedo es el factor determinante en este tipo de relatos. Poco a poco van a ir tratando de provocar estas emociones de horror en ti. Los personajes pueden ser fantasmas, bestias, monstruos o cualquier ser sobrenatural. Los cuentos fantásticos imagino que tú ya los conoces porque son los que debiste haber leído en tu infancia. En este tipo de cuentos hay aparición de hadas o brujas. Las actitudes de los personajes son de asombro, sorpresa, miedo, duda y encanto. Se basan en lo irreal pero también causan un efecto de realidad. La mayoría de los cuentos fantásticos pues son los cuentos de Disney. Por último tenemos los cuentos de aventuras. Estos tipos de cuentos van a enfatizar su relato en los viajes, el misterio y el riesgo. Van a ensalzar a un héroe, a una heroína que se va a enfrentar a un montón de aventuras y va a poner en peligro su vida. Los escenarios son muy variados, pueden tener algún toque de fantasía. Sin embargo estos cuentos se caracterizan por el gran movimiento y dinamismo que tienen en su relato. Eso ha sido todo por hoy. Espero haber explicado con claridad este tema. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video